A Guinaldo Guayatuno, por todo lo alto. Este dieciocho de diciembre llega la tercera noche de la novena de navidad a nombre de las veredas Barro Negro, Escaleras y Volcán. Será un día para disfrutar y compartir como familia guayatuna que somos. Los invitamos al Santo Rosario Sagrada Eucaristía, novena de navidad y al espectacular desfile de anditas con parsas arbolitos y los tradicionales negros. Todo esto acompañado de la tradicional música campesina con una excelente agrupación de nuestra tierra, los cuspis de Guayatá. Música de diciembre y de todos los tiempos mezclada en vivo. Será una noche para integrarnos y pasarla bien. Lunes dieciocho de diciembre, tercera noche de la novena de navidad a nombre de Barro Negro, Escaleras y Volcán. Los esperamos a Guinaldo Guayatuno por todo lo alto. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. Música de diciembre y de todos los tiempos mezclados.